Pobladores de las comarcas San Lucas, El Higuerario y Las Vietas recibieron con jubilio de alegría la visita de los candidatos del pueblo que representando al Frente Sandinista serán los servidores públicos que trabajarán en función de la voluntad y necesidad de su comunidad con apoyo del gobierno revolucionario. El Frente Sandinista hermano ha sido lo mejor en ayudarle a los pobres que somos del campo. Muy bien, muy bien, vamos en la dos. Eso está muy bien esa visita, aquí ando en casa viendo los problemas. Siempre se ha sido, el Frente es el único que ha visto por los pobres. A su paso por las diferentes comunidades rurales, el compañero Indaleso Pastora y candidatos a concejales sostuvieron un fructífero intercambio de opiniones y sugerencias por parte de los habitantes de la zona, seguros y dispuestos a ratificar con su voto en la casilla 2 el buen gobierno del pueblo presidente, el buen gobierno del pueblo alcalde, este próximo 4 de noviembre. Son 40 proyectos lo que tiene el gobierno para todas las comunidades y nosotros queremos ver eso, un mejoramiento de todas las comarcas. Estoy muy contenta, mire, aquí y recibiéndolo, porque yo le había prometido a Tinita Carmona que iba a andar aquí donde ahí anduviera. Tenemos mucha confianza porque venimos en una restitución de derechos hacia los jóvenes. El Frente Sandinista se ha puesto las pilas, pues, ¿para qué? Con todos los jóvenes, adultos, ancianos, todo, etcétera, ¿verdad? Sin distinción de rasgos políticos o religiosos. La sabiduría del pueblo a todos los niveles reconoce una fortaleza del cumplimiento de los compromisos que ha llevado a cabo y seguirá desarrollando el Frente Sandinista para con los más desposeídos. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.